Bueno, nos sentamos aquí, nos sentamos bien, sí, así que sentados, así mejor, os saco a los dos y estupendamente, sí, así está bien, a ver se ha salido, estupendo, sonriendo, sí, en los ojos se ve, en los ojos se ve, cuando yo sonrío se me cierran los ojos, no, no, porque la expresión de vuestros ojos es buena, ya veis aquí, sí, mejor, precioso, sí, 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 vale, vale, estupendo, 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 Jesús, te mando para que después se salgan, sí, 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 tranquilo, sí, Ya ya va, ya, pues vamos, cuando pudiéramos, ¿ó si? ¿Solo así ya? Sí, sí, sí. ¿Tiene un tipo de cortesía ya? Sí, vale. Bueno, pues... Ah, vale. Sí, vale. Cuando a vosotros queráis. Sí. Buenas tardes, estimados compañeros y compañeras. La verdad es que estoy muy feliz porque por Verz Primera este año podemos reunirnos de forma presencial en estos tiempos que son bastante complicados. La verdad es que, además, nuestro invitado de hoy, que es Miquel Aguirre Gaviria, pues ha accedido amablemente a que podamos participar de su extensa experiencia. Es una persona que, bueno, no voy a decir que está jubilado porque su capacidad de trabajo y su ímpetu no ha parado, no ha tenido un momento de descanso. Su vida profesional ha sido muy rica, físico de formación, con conocimientos de ingeniería, ha trabajado en la universidad como profesor titular, ha trabajado en EITB como formador, ha trabajado en el gobierno vasco en educación. Y después de, teóricamente, jubilarse, porque ya digo que no se ha jubilado, porque no es un momento de pago en absoluto, tiene una gran actividad en todos los lugares donde la cultura, donde la inquietud científica tiene una cabida. Por lo tanto, sin más, le doy la palabra a mi amigo, a mi buen amigo, Miquel Aguirre Gaviria. Bueno, pues muchas gracias Jesús. Bueno, la amistad te ciega, pero vamos a... Bueno, gracias por venir, ante todo, en este día. Espero que se oiga bien, ¿no? Sí. Bueno, pues muy... Estoy... Bueno, me siento inquieto por venir a un lugar como el Colegio de Médicos de Vizcaya, que además no conocía, y eso que he estado en otros centros. Quiero agradecer la invitación del doctor Jesús Orbe, que para mí ha significado un reto. Voy a ir un poco rápido, porque voy a tratar de que tengamos un tiempo para el debate, si os parece. Vamos a tutearnos, si la pandemia nos acerca a todos, a pesar de las máscaras. Ante todo, quiero excusarme por este atrevimiento de venir a alguien que es un auténtico profano en medicina por acudir a un lugar como este. Pero, como decía la sordociega Helen Keller, la vida, si no es una aventura atrevida, pues no es nada, ¿no? Y para mí la invitación supuso un reto. Naturalmente no sé nada de medicina, pero sí sé algo como desde la perspectiva de paciente. Y en ese sentido, quiero compartirlo, ¿no? Es verdad que para mí es sumergirme como Alicia cuando cae por el pozo y va a un universo paralelo. Bueno, pues durante unos días he estado repasando lo que significaba de mi contacto con el mundo sanitario, con el mundo médico, siempre desde la perspectiva de un paciente muy ocasional, afortunadamente, y ojalá siga, ¿no? Pero sí que, y recojo del blog que luego publicitaré, porque hay buenos blogs de médicos y de médicas, sí que siempre me llamó la atención, por ejemplo, ahora lo comentaba también con Jesús, que en una de mis, soy un calculador, hago calculador renal, hago, he sufrido varias, me he beneficiado de varias litotricias, y sí que en alguna de ellas, pues veía estas descripciones que naturalmente no están al alcance del común de los mortales, ¿no? Ahí me describían como euneico, no plétora y apinético y no sé, además de consciente orientado y demás. Sé que no lo pueden leer, me lamento, no se lee en absoluto, ¿no? Sí, se lee, se llega a leer. Bueno, bueno, en todo caso, bueno, decía que mientras no me describan como un exitus de haber salido de este mundo, pues me conformaba, ¿no? En todo caso, bueno, sí que ha habido una pequeña descripción, pero yo me defino sobre todo como un adicto al aprendizaje. Quiero seguir aprendiendo y la jubilación es la oportunidad de acelerar los procesos de aprendizaje. Y la verdad es que he tenido la suerte en mi profesión de alcanzar una cierta competencia digital y eso me ha permitido, pues también, estar un poco menos a disgusto en esta etapa, en esta etapa de encierro y demás, ¿no? Bueno, primero quería, para excusarme por estar aquí, que al menos en inglés los físicos y los médicos, perdón, los médicos específicamente, su denominación tiene un origen común. Ya sabéis que la palabra que deriva del griego physique significa naturaleza y de ahí también remedios. Y a los antiguos médicos, que no cirujanos, que eran de una categoría inferior, porque no tenían formación, esa raíz común, pues nos une a unos y a otros, ¿no? Porque physique significa también remedio, remedio que provenía de remedios naturales, que se derivaban de la naturaleza. Entonces, bueno, eso me ha tranquilizado un poco a la hora de estar aquí. Es una mera curiosidad. Voy un momento a, simplemente quiero dar las notas del orador y también las voy a compartir. Un momento, que FN... Bien, sí, no, está bien. Voy a proseguir. Creo que caben interrupciones e incluso las agradeceríamos, sobre todo vosotros, para que no sea tan pesado y monótono esto. En todo caso, me insisto, siempre quienes me conocen saben que me gusta ir a los hospitales, pero solo por un motivo. Para ver nacer a... Primero fueron algunas primas menores, luego para ver nacer a mis hijos y a mis nietos. Esta es la gran ocasión para ir a hospitales. Lo demás, francamente, no me gusta demasiado. Pero, dicho esto, tengo que decir que reconozco mi plena admiración por esta vocación médica que no comparto, porque me parece muy sacrificada y muy difícil. Siempre he preferido una profesión más bien docente, porque se está en contacto no con personas que están más o menos enfermas, sino con personas con ganas de aprender de todas las edades. Al igual que por los músicos, porque es un talento del que carezco por completo. Entonces, no obstante, ustedes tienen un gran... O vosotros tenéis un gran rol social. Aquí traigo una nota de mi suegra, que ha fallecido hace menos de dos meses, y cuyo médico de familia fue don Jesús Orbe, a quien conocí en otras... No lo habíamos que hiciera nunca en la consulta porque yo no acompañaba a mi suegro, ¿no? Y últimamente a mi suegra. Pero estas notas de agradecimiento demuestran lo importante que es el papel de los médicos y las médicas en nuestra sociedad. Incluso yo diría que la verdad es que a todos se nos puede preguntar qué médicos o qué médicas han tenido influencia en nuestra vida. Y yo tengo... Como tengo un blog donde he escrito más de 9.000 posts, y pues he contado lo determinantes que fueron algunos médicos. El primero hay que hacer un pequeño homenaje, porque quizás alguien mayor le ha podido conocer. Yo solo tengo su... Nombre era don César, que era un médico que por los años 50, en 60, tenía la consulta en licenciado Poza. Me daría una alegría saber su apellido. Y este era nuestro médico de cabecera. Nosotros vivíamos en La Rebella, muy cerca. Y este hombre, recuerdo perfectamente tanto su consulta como la sala de espera. Y la sala de espera era lo más parecido a una biblioteca, una librería cómoda, porque había... Pasamos bastante tiempo allí. Éramos tres hermanos y no sé, íbamos a menudo, no sé qué pasaba, pero había gran... Lo consideraba una sesión de lectura. Y él fue muy determinante, y creo que era un hombre de su tiempo, porque recomendó a nuestros padres que no fuésemos trilingües, porque era la corriente del momento, que no nos enseñasen el euskera, que sabía mi padre, de hecho, sólo habló de euskera los primeros y últimos años de su vida, o el francés que hablaba mi madre, que había trabajado en Francia, y demás. Eso, bueno, pues seguramente cambió, no sé si para bien o para mal, esto es irrelevante, con el tiempo pasado no se puede volver hacia atrás, pero fue una persona apreciada por la familia, que tenía un impacto más allá de lo puramente sanitario. Y luego también siempre hemos tenido mucho agradecimiento, como mi suegra, a un pediatra más joven que este don César, el pediatra Suárez, cuyo nombre tampoco he tratado de buscar, y para nosotros era Suárez, de Las Arenas, que era un gran médico por el factor humano de tranquilizarnos, a padres primerizos, pues siempre que íbamos donde, lo único que decían es tranquilidad, tranquilos, y todo va bien. Y otros muchos médicos que no, en Uvidea también, en Uvidea donde pasamos el verano, también había un médico que era un personaje completo, por no hablar de, a lo largo de la historia también, el papel de los médicos. Aquí figura una breve sinopsis, y no sé si ahora Jesús, que tan amablemente me ha traído incluso en coche, hay una portada de la revista Time, que pronostica, no lo pueden leer, que hacia el año 2045, y apenas quedan 24 años para ello, el año en el que el hombre o la humanidad se convertirá en inmortal. Quiero hablar de la era digital, y quiero hablar también, porque me dedico siempre a esta innovación un poco disruptiva, lo que va a venir, y porque me interesa, nos interesa, a todas las edades, ¿no? Sobre todo, vislumbrar el futuro para construirlo en un sentido, pues que sea un poco más favorable para todos. Vamos a llegar incluso a hablar un poco de eso. Y esta es un poco la idea de los 10 apartados, y un mensaje muy sencillo a transmitir, que seguramente comparten, y por eso es una osadía venir aquí a recordarlo, a quienes ya lo saben, pero desde la perspectiva del paciente, de paciente que quiero ser un simple representante, pues quiero trasladar. Y vamos con ello. El primer punto, vamos a pasar muy rápidamente, cada uno de ellos requeriría demasiado tiempo. Yo en el blog los tengo más o menos desarrollados, y esto pueden ser unas cuantas páginas en total, pero la idea, el mensaje clave, es que, ¿qué es un paciente en la era digital? y cómo esta realidad de la digitalización y también de la inteligencia artificial y su advenimiento, que nos está llegando, nos convierte a todos en prosumidores de salud. El término prosumidor se aplica en todos los campos y ámbitos y es una mezcla de consumidor y de productor de salud. Bueno, esto no es lo habitual. Normalmente, primero vamos a ir con lo de digital y luego hablaremos de esa tendencia a convertirnos en prosumidores de salud. Ahora también la propia pandemia nos ha obligado a transformarnos hacia modalidades de telemedicina o de teleasistencia y también como representante de las asociaciones de mayores, soy el secretario de Nagusia Vizcaya que reúne a todos los centros jubilados que pertenecen a la asociación, que son 134 en este momento y que representan, tienen asociaciones parecidas en Guipúzcoa y Araba y que somos más del 25%, casi el 25% de la población con prejubilados también, menores de 65. Ahora también estamos tratando de que las personas mayores que tienen una competencia digital menor pues que puedan sobrellevar este aislamiento y que no se obliga a nadie a ser atendido a distancia. Pero al mismo tiempo queremos y hemos comprobado cómo muchas de estas personas mayores, octogenarias, nonagenarias, centenarias incluso, han seguido una evolución y siguen videoconferencias, se conectan a través de simples móviles, en otros casos a través de equipos PC, pero en todo caso queremos reivindicar que el paciente con una atención digital, o sea virtual, remota, tiene que serlo por convicción y no por obligación. Queremos facilitar a través de la atención primaria, es una reivindicación, un exhorto que hemos trasladado en reuniones con el Endacari, con las consejeras tanto de Asuntos Sociales como de Salud, que esta atención se siga produciendo siempre que sea posible de modo acorde a lo que requiere la ciudadanía. Pero también es verdad que al mismo tiempo estamos tratando de mejorar esas habilidades digitales para que las personas mayores pues combatan esos problemas del siglo y más en esta época de pandemia que son la soledad no deseada o la situación de aislamiento o de pérdida de, digamos, de aprendizaje o de actividades que les permitan seguir creciendo. Entonces, queremos y hablaremos aquí de proyectos que pueden parecer un poco inalcanzables todavía pero que son realidad ya tanto en nuestro entorno de Euskadi como en el mundo que nos circunda actualmente y queremos hablar también de esas posibilidades que más o menos tarde van a llegar y que en toda esa transformación digital la pandemia ha acelerado esos ritmos y previsiones. Entonces, naturalmente que sabemos que compartimos con toda la profesión médica el saber que los pacientes somos corresponsables ante todo de nuestra propia salud y que ya no se trata de aquella relación paternalista en la que los médicos prohibían o recomendaban actividades sino que hay que a medida de lo posible pues hay que hacer entender a las propias personas que están en situaciones vulnerables pues qué tipo de hábitos vitales y qué tipo de prácticas pues ayudarán a su a mejorar la calidad de su vida y la de quienes les cuidan o quienes les acompañan. Entonces, queremos garantizar todo esto, queremos asegurarnos que hay medidas de seguridad cibernética para que una materia y unos datos tan sensibles como son los dedicados a la salud de las personas pues sigan protegidos, es una obligación de las administraciones públicas y también pues para evitar que bueno, pues que este tipo de datos que de una u otra manera la inteligencia artificial puede ir capturando pues quede no quede solo en manos de esas grandes compañías multinacionales que se agrupan en lo que se llama GAFAM que son Google, Apple, Facebook, Microsoft y la última GAFAM bueno, y Amazon. Entonces, sabemos que no es el programa exactamente como la imagen que figuráis de paciente activo, de paciente visía bueno, para quienes comparten una enfermedad crónica sino que en general queremos que los pacientes sean más proactivos, sean más protagonistas de su salud y que actúen como su primer médico, como su primer recomendador y en esa labor de formación, de concienciación naturalmente la clase médica es crucial y fijaros para cortar de alguna manera voy a dar también la última diapositiva en medio hay 8 pero la siguiente va a ser la diapositiva número 10 bueno, hay 35 diapositivas pero la que resume otra vez lo mismo los pacientes es la tesis que quiero defender aquí y que me gustaría saber si estoy seguro que muchos la apoyarán pero bueno, puede que no sea tan alcanzable a corto plazo o ustedes tienen más datos y más formación y más experiencia pues para valorarlo fijaros volvemos a ese concepto de de prosumidor ahí se ven dos casas hasta ahora por ejemplo en la digamos en lo relativo a la energía a la energía eléctrica todos hemos sido meros consumidores sin embargo se está dando ya un movimiento muy generalizado a veces las legislaciones lo apoyan o no pero tenemos yo mismo conozco a bastante gente aquí en el DACA en mi PAO en Ghecho que son también prosumidores basta poner un pequeño generador eólico o unos paneles solares que se han abaratado muchísimo para empezar a producir la propia energía esa energía se vuelca a la propia red y ciudadanos que se dedican a otro tipo de profesiones se han convertido en prosumers o prosumidores de energía eléctrica yo tengo un coche eléctrico y yo no he repostado en 25.000 kilómetros a cargo de ninguna compañía he repostado o bien en centros comerciales o bien en fotolineras o bien con paneles solares de manera que yo no consumo energía el coste de la energía es exactamente cero y eso que sucede en el mundo de la energía que sucede también por ejemplo ahí está en el mundo de la comunicación hasta ahora perdón esto no puedo subrayarlo en este formato pero todos éramos consumidores de información comprábamos el periódico las revistas especializadas libros o lo que se quiera o oíamos noticias en la radio en televisión y éramos meros consumidores y sin embargo es mucho más productivo empezar a ser también generadores ir equilibrando esa relación entre los input y los output y empezar a ofrecer también nuestros propios criterios que tenemos mediante mecanismos muy simples a veces de simplemente comentar en el propio periódico digital lo que nos apareció en la noticia o aportar alguna información adicional y demás y esa concepción de involucrar a los destinatarios en el propio proceso de producción es algo que todas las grandes multinacionales lo están haciendo o sea las multinacionales que están en vanguardia de de limas de masí en investigación desarrollo e innovación saben que pueden llegar incluso a contratar a los mejores expertos de todo el mundo pero siguen teniendo que saben que hay una información que está en manos de sus proveedores de sus propias plantillas en puestos que aparentemente no son de investigación o incluso sobre todo de sus clientes y más aún incluso de quienes no son ni sus clientes a veces hasta los llamados haters los odiadores los fans son la gente que simpatiza pero también hay gente que puede odiar una marca y que sin embargo puede aportar ideas para su mejora constante entonces con el tema de la salud creemos que se acabó esa idea de que el médico lo sabe todo y el paciente pues tiene que seguir esas instrucciones creemos que que hay que hacer a los pacientes proactivos ayudarles con lo que luego veremos a que consulten por qué no con ese mal llamado doctor Google para que vengan a la consulta con una cierta información naturalmente matizarla completarla enfocarla etcétera pero saber que esta es la idea correcta de la salud incluso fijémonos que hasta los departamentos o ministerios ya no se denominan de sanidad sino de salud de la misma manera nos hemos dedicado a la educación a la formación en empresas y demás es más importante el aprendizaje que no la enseñanza naturalmente los que pueden saber de una materia además cuanto más especializada pues son los profesorado pero en definitiva es el alumnado el que debe empoderarse de su función y hacerse cargo de para lograr ese verdadero aprendizaje que es el objetivo para superar al maestro digamos al profesorado si es el caso es decir que esta es la idea bajo la cual voy a exponer algunas ideas como del presente actual incluso alguna proyección de ideas que pueden aparecer tan remotas y no lo están tanto como esa de la muerte de la muerte o que la muerte sea algo opcional que no es el caso a día de hoy pero ya los pacientes reivindicamos esta idea y vuelvo entonces a seguir con el proyecto no sé si alguien quiere comentar algo seguimos y luego respondemos yo creo que la exposición es claro es diferente de las que podemos escuchar y en ese sentido me parece interesante yo quería decir solo que me parece que como la exposición es un poco diferente en mi opinión de las que solemos escuchar en otras ocasiones es interesante que continúe con la exposición de sus ideas pues seguimos este criterio que me parece acertado voy a ir un poco rápido porque cada no sé podíamos debatir aspectos muy concretos voy ahora a ese ese temido no sé en algún momento cuando apareció que es algo que ya tiene casi 30 años o prácticamente 30 años no a través de la empresa del buscador google pero sí de otros buscadores el doctor google supongo que no sé al final si ustearles o vamos a seguir con el tuteo mejor creo que que el doctor google es bueno pues esto que hacemos todos a veces de tratar de a partir de unos síntomas pues ir al buscador porque parece que que el buscador lo es todo en internet lo importante no son tanto las respuestas o sea la gente cree que el mayor motor de internet y es verdad que por su uso aparte de las redes sociales digitales lo es google pero nosotros en formación solimos decir que el reto mejor que ofrece internet no es google que da respuestas sino otro buscador que creo que conoceréis que se llama quora que está desde hace muchos años también en español y en otros idiomas que ofrece que sólo admite preguntas o sea lo importante no son tanto las respuestas porque en este momento hay incluso una sobreabundancia de respuestas sino las preguntas pero bueno google es verdad que llega a tratar de digamos inferir alguna probabilidad de que a partir de unos síntomas poder deducir cuál es el diagnóstico o cuál es la posible enfermedad fijaros que esto en algunos temas mucho más simples como pueden ser sabéis que google lens por ejemplo la lente de google que lo tenéis en los buscadores pero donde pone la fotografía si le enseñáis un árbol una flor una hoja sabe que árbol es pero en este momento ya hay buscadores incluso de este no de google lens pero hay programas que si le enseñáis una planta no solamente os dice a qué especie pertenece si nos dice si está bien de salud perdonad no es lo mismo una planta que un ser humano naturalmente e incluso recomienda un tratamiento o sea la inteligencia artificial se está popularizando a través de aplicaciones gratuitas que tenemos todos en cualquier móvil con datos o inteligente entonces es verdad que el doctor google a partir de muchas variaciones que ha ido teniendo sí que ofrece este tipo de diagnóstico potencial o probable pero naturalmente no sustituye el modo alguno digamos al criterio y a la personalización conociendo el propio historial de la paciente que puede tener el médico pero también es verdad que como ha sucedido en la propia enseñanza digamos las profesiones que parecían menos robotizables y siempre les hablaba de la educación y la sanidad en el fondo son en cierta medida también automatizables no va a ser a través de de búsquedas genéricas en en google pero pero es cierto que cada vez los propios sistemas de profesionales humanos deben contar con el refuerzo de de la inteligencia artificial para ser manipulada para ser aprovechada con el digamos con el conocimiento y con la experiencia y con la competencia de un profesional médico fijaros aquí por ejemplo en el no se ve demasiado bien no lo quiero ampliar todos estas todos estos palabras subrayados tienen hiperenlaces la propia tendencia del interés social que hubo por la salud buscada en inglés o buscada en cualquier lengua de las principales de las muchas que están en internet marcaba algún punto por ejemplo aquí se ve no se puede apreciar porque es un tamaño demasiado pequeño que el punto álgido donde el interés por la salud y por la e-salud la salud electrónica o la salud a través de sistemas de inteligencia artificial tuvo su punto de máxima audiencia o de máximo interés en estas tendencias de google en la semana que va del 15 al 21 de marzo del año pasado justamente cuando la digamos la COVID-19 impacta digamos en todo el primer mundo tanto europeo como norteamericano etc es decir que en google no solamente hay en google y en otro tipo de recursos digitales no solamente hay información a escala individual que puede haberla para ir complementando los datos que obran en nuestro poder a través de la propia carpeta médica o a través del seguimiento o de aplicaciones muy especializadas que se empiezan a comercializar y la misma profesión médica yo quiero hacer una cierta proyección hacia el futuro una prospección debe contar con ello porque esta dimensión un poco de los cibors son organismos vivos como los seres humanos pero apoyados por el poder computacional por la cibernética de hecho lo somos ya de alguna manera hay gente que lleva que de alguna manera precisamente con el recurso que puede ser el propio dispositivo móvil tenemos una información que antes no contábamos y esto está cambiando también digamos hacia qué enfocamos la atención y qué tipo de competencias son más urgentes o menos esto en todas las profesiones y ahora vamos a pasar un poco a verlo en el tema de de la profesión médica ¿no? lo digo desde la humildad de un observatorio de un simple y ocasional paciente más que paciente impaciente porque excepto para visitar nacimiento de nuevas vidas no algunos no nos gusta mucho no tenemos no sé no es un ámbito de debate las enfermedades así como es una materia sin embargo bastante de interés general digamos para digamos el conjunto de la población no vamos a hablar de porque sería un tema muy extenso de no lo sé si un profesional o una profesional médica debe tener también debe cultivar su identidad digital si debe estar en redes sociales bueno pues porque eso tiene bueno es un debate interesante la identidad digital de de una persona física o de un profesional hay que hay que hacerse la pregunta correcta la pregunta correcta la incorrecta es es la habitual es ¿qué me aporta a mí Twitter? y esa no es la cuestión la cuestión la pregunta correcta es ¿qué puedo compartir yo no sólo con mi dentro del colegio profesional de médicos de Vizcaya sino ¿qué puedo compartir yo con colegas y con incluso ¿por qué no? con pacientes de mi expertise de mi conocimiento médico ¿qué puedo aportar yo a través de ese nuevo mundo que es el de las redes sociales que siempre han existido este colegio es una red social convencional que existía antes de internet pero que ahora también tiene este otro formato entonces esa es una pregunta un poco un poco más larga o qué tipo de red social si LinkedIn no sé por la búsqueda de de puestos de trabajo u otras redes en la que no podemos entrar pero que conviene seguir una pauta y la pauta es que si tú no escribes de tu identidad personal o profesional en ese universo de digamos del mundo de internet otros escribirán de ti entonces siempre conviene cultivar la propia identidad en el sentido de estar atento a lo que se dice de tu especialidad o de tu propio despacho profesional o de estar atento para para hacer una aportación y no ser o sea ser como decíamos antes más proactivo que reactivo pero esto que tenemos que verlo un poco rápidamente yo me quería quedar aquí con una pregunta y la pregunta es en esta situación de pandemia que daría mucho juego digamos en el análisis de cada uno de estos puntos nos ha pasado a quienes colaboramos con otras redes de voluntariado como como la de la propia iglesia que es el obispado de Bilbao que es el obispado de Vizcaya pues también que se producía una situación extraña de desconexión a veces de los párrocos con su feligresía porque les conocían conocían hasta los nombres de la familia por multitud de eventos familiares pero no tenían su teléfono y se rompió cuando el confinamiento fue domiciliario esa relación directa entonces hubo que hacer una reacción desde las propias parroquias para con párrocos de distintas edades y orígenes para reconectar con con sus feligreses y en ese sentido se utilizó las vías de WhatsApp nosotros también en la formación que estamos dando a personas de todas las edades a personas mayores hemos visto que bueno pues que el canal de WhatsApp es probablemente con todas sus limitaciones frente a otras redes como Telegram pero que sin embargo es una red familiar bastante accesible y que las personas mayores ven a sus nietos o a sus hijos o bisnietos que pueden estar muy lejos o aislados por la pandemia y que conversan en videoconferencia entonces aquí la cuestión sería bueno ¿cuántos médicos están conectados o admiten algo que es habitual en otras sociedades? ¿admiten una videoconferencia con video con imagen para hacer una consulta remota? es verdad que hay multitud de aspectos incluso legales éticos de ese tipo de acceso pero es algo que nos podemos preguntar de hecho o Saquedecha ha reaccionado ha puesto en marcha consultas telefónicas de voz pero el tema de la videoconferencia sería la imagen podría aportar una información muy relevante pues para quienes los profesionales que conocen a sus pacientes pues para ver la evolución para captar lo que el lenguaje verbal no dice pues a través del lenguaje facial o corporal etc. entonces es algo que bueno habrá que comenzar a analizar a ofrecer este tipo de servicios en Estados Unidos no hay digamos conferencias telefónicas con los médicos porque todas son por videoconferencia al igual que incluso en el mundo de las personas mayores donde hay lo que se llama un hilo de plata que conoceréis que es una iniciativa bastante extendida que proviene en origen de Italia pero que está bien extendida en nuestra realidad vasca el hilo de plata pues también era llamadas telefónicas a gente aislada con voz pero también se le ha dado la digamos el complemento de la imagen entonces aunque es verdad que las personas mayores a veces prefieren que no se les vea porque esto lo vemos en esa atención de voluntariado pues porque no tienen ordenada la cocina o porque no se levantan de la cama o porque no se han puesto la peruca o situaciones de estas pero esto es algo que hay que preguntarse porque esto no es ciencia ficción todos vuestros pacientes prácticamente todos y todas utilizan videoconferencias a través de whatsapp o de otros otras plataformas muy similares entonces esto cuando habrá que incorporarlo no lo sé yo aquí traigo preguntas no respuestas también el propio tema de la documentación que es muy interesante médica bueno desde los papiros de casi hace 40 siglos hasta bueno hasta las referencias irónicas y satíricas de Molière con el médico a palos el digamos el utilizar un latín ilegible apenas comprensible por el farmacéutico las farmacias o las farmacéuticas esto hizo que bueno esto causaba en el año 2000 según estudio validado tenéis ahí el enlace se calculaba que aparte de casi un millón de causas legales más de 1500 unos 1500 muertos al año en el 2000 y en el 2007 hasta que se empezó a imponer la la receta electrónica se alcanzaban a 7000 muertes al año sin contar con errores que están bastante bien descritos por estos ahí podéis ver el artículo de estos doctores descuidados se decía no descuidados que tenía porque siempre se ha hablado y es un tópico lo de la letra de médico es decir el apoyo de la tecnología aunque sea la tecnología del papiro o del propio papel en el momento que se hace se convierte en electrónica empieza a salvar vidas porque el error más común en las recetas norteamericanas era que se usaba la U como como el número de unidades se prescribía un medicamento y se decía seis unidades y en estos estudios perfectamente analizados se veía que había sobre todo situaciones en las que en las que bueno en vez de seis dosis se daba 60 dosis había sobre una hipertrofia de digamos del principio activo una no hipertrofia una hiper dosificación entonces bueno y a todo esto llega esta telemedicina esta telemedicina esto que hablo son programas que existen todavía existen en Estados Unidos existen también en países bueno además por una información directa yo he tenido al hijo que ha vivido trabajado unos años en Dubai o en Sudáfrica o en Estados Unidos existen distintos países y es estos que hasta el propio examen médico hay dispositivos o hay seguros aseguradoras que simplemente añaden un pequeño periférico para que con cualquier móvil se pueda ahí tenéis estos kits esto se compra ahora mismo en Amazon o en cualquier compra electrónica normalmente es preferible tener todo un sistema un portal de recursos de telemedicina detrás para poder analizar lo mismo con un depresor de lengua que las veis aquí abajo del dispositivo o un análisis del oído etcétera de temperatura y demás entonces esto esto no es futuro esto es una realidad actual aquí no generalizada obviamente todavía y lo mismo en lo que es una monitorización remota esto voy a ir un poco rápido porque porque esta realidad es preferido no traer digamos un hogar real donde donde niños reales pues hacen cosas de estas por privacidad de las imágenes y demás pero en este momento incluso el realizar con un cierto rigor y una cierta validez medica incluso un electrocardiograma o un monitor de presión arterial con dispositivos que son que son muy asequibles o sea esto son del orden de ciento de cien o poco más euros por familia o por caso hay que tener en cuenta también los costes también de las fórmulas convencionales alternativas o anteriores esto existe ya y luego también incluso que en ese empoderamiento de las personas haciéndoles de los pacientes haciéndoles responsables de su salud a veces la gente cree que ese tipo de recomendaciones como es el reto de los de los diez mil pasos al día esos siete kilómetros pues en realidad no hace falta ni un podómetro hay gente que lleva un podómetro porque todos los móviles aunque nadie lo sepa todos llevan una aplicación de salud por defecto que te dice lo que has caminado no hace falta un reloj un pequeño reloj o cualquier otro dispositivo también de 15 euros o de 10 euros para tener objetivos que te monitorizan tu actividad y que te ayudan a todo esto son cachivaches pero algunos son tan simples como lo que encierra todos los móviles de Android o de o de iOS o de Apple entonces incluso para otros que somos un poco más maniáticos también que nos preocupa eso de creo que íbamos 44 minutos es posible sí bueno vamos a ir un poco más rápido que nos preocupa la calidad del aire hay gente que solo ya sabéis tenéis Alexa o tenéis Google o tenéis Siri o tenéis estos asistentes vocales y le preguntáis qué temperatura va a hacer pero hay también quien pregunta qué contaminación tengo hoy porque a veces sobre todo los que tenemos una cierta movilidad por estar jubilados pues podemos utilizar este tipo de sensores de 20 dólares 20 euros que mide la contaminación con bastante fiabilidad y en todo caso también tenemos sensores públicos este marca 73 una puntuación de 73 en lo que se llama la materia particulada las partículas de 2,5 micras y esto empieza a ser un poco preocupante es una contaminación del aire que mata más que la COVID en su mayor momento todos los años debido a estas partículas son provocadas fundamentalmente estos restos de hoy en por los 10 el maldito 10 el que ahorra algo ese tipo de dispositivos hay que irlo incorporando no hace falta ni siquiera esos dispositivos basta ir a este tipo de páginas web que instantáneamente están actualizando la calidad del aire cuando saqué esta fotografía de hecho el Gran Bilbao todo esto estaba bastante bien hoy está bastante mal hoy no hay que estar aquí hoy debiéramos habernos ido a Mundaka debiéramos habernos ido a no sé dónde porque nos lo aconseja y así se ganan meses o años de vida lo mismo voy a ir un poco más rápido también quería hablar de que muchos de estos a veces parece que estos gadgets estos cachivaches bueno pues no están al alcance de cualquiera voy a ir acortando perdón pero a veces también hemos trabajado además Jesús Orbe fue de los primeros y hemos sido en total unos 250 adultos mayores de España Noruega y Francia quienes hemos colaborado en este proyecto donde se está desarrollando un avatar que es un una imagen que uno elige si es un hombre una mujer de una edad o de otra que es una especie de recordatorio que lo llevamos en el móvil y que nos dice que nos monitoriza sabe que hace tiempo que no llamamos a nuestras sobrinas o que no contactamos con no sé quién y nos recuerda primero que no hemos salido de casa porque el móvil sabe si te has salido o te has movido de casa que no hemos ido a nuestros sitios habituales si le autorizamos a que tenga esta información pero y esto también se puede hacer a través de este proyecto que ha costado cuatro millones de euros que está acabando ahora dirigido por una catedrática de física pero también a través de de este tipo de dispositivos muy simples aquí tenemos el de Flexa que perdón el de joe Flexa digo el de Flex EcoFlex de Amazon que en el dispositivo que se ve ahí fuera esa especie de enchufe eso cuesta 20 euros y es es vocal no graba imágenes y se puede conversar con él y tiene un skill una competencia tiene desarrollada en castellano ya también no en euskera pero sí en castellano y funciona francamente bien y que hace todo esto te dice bueno puedes llegar a conversar con él no es lo mismo que conversar con seres humanos y no debe sustituir jamás pero bueno puede ayudarnos a preguntarte qué has comido de alguna forma va controlando que esa comida repetitiva que esa comida no es equilibrada y en una aplicación que es enteramente gratuita en un aparato que cuesta exactamente 20 euros que se conecta en un enchufe esto sí que requiere wifi tenemos este tipo de apoyos que estamos haciéndolo lo mismo con con desde Nagusia también estamos con otro tipo de dispositivos mucho menos intrusivos porque aquí a fin de cuentas se le da información pero a veces los aparatos son unas simples cajitas podría haber traído como una especie de la mitad de un móvil aproximadamente que no tienen cámara y que simplemente da un informe de la temperatura que hace en el sitio donde se deja que suele ser la entrada de si se ha abierto la puerta de la casa de si alguna persona se ha movido y ha entrado al salón y hace capturas cada 15 segundos y lo manda a través de una red que se llama la 0G ya sabéis que estamos en la 5G se está preparando la 6G pero la 0G no requiere ni wifi se puede poner el baser y va a través de ondas de radio todo el País Vasco está cubierto no algunas zonas de Extremadura o de las Castillas pero con el 0G la familia puede tener una información de si esa persona mayor se ha levantado por la noche o qué hace a esas horas etcétera bueno voy a ir un poco rápido porque el tiempo se nos va consumiendo entonces bueno el futuro de la inteligencia artificial médica fijaros en los voy a ir rápido no sé si sabéis lo que son las empresas unicornio unicornio es algo muy singular son las pequeñas las que fueron startups y que en dos años facturan más de mil millones de dólares esas empresas que han pegado un despegue rapidísimo muchas un porcentaje bastante importante del orden del 20% según en qué mercados pero en el norteamericano en el europeo están relacionadas con la salud electrónica esas empresas bueno tienen que ver con áreas de diagnóstico por imágenes de salud del consumidor de salud de la mujer para fertilidad fertilidad tardía de cuidado de personas mayores de lo que es lo que se llama la economía plateada o de telesalud esos algunos de los grandes unicornios europeos que están tienen ya una serie de productos y servicios en nuestro alcance entre ellos destaca por ejemplo está en este momento tan célebre la de la vacuna pfeiffer pero bueno en este caso es pues para seguimiento de tumores o sea de una forma remota por supuesto apoyada en medidas tomadas digamos localmente también comentaba hablando también con Jesús esto que estoy hablando que voy a enseñar ahora ya sabéis las impresoras 3D pero de material vivo esto es una realidad de hecho quizás mi futura nuera trabaja en esto bueno pues trabaja con 26 años trabaja imprime orejas humanas o incluso existen ya ahí lo tenéis corazones funcionales creados con células madre que no sé a qué se corresponde en este caso será el corazón de una cobaya o no sé exactamente qué o sea que incluso este tema del propio envejecimiento curable entre la información sabéis que hay modos de retardar el envejecimiento pero también hay algo que está ya muy cercano no de modo generalizado pero donde es posible este tipo de reposición de productos ya sin tener que recurrir a donantes la compatibilidad de donantes y demás incluso ya tirando un poco mirando un poco hacia el futuro pero es algo que muy ameno de ver estas quimeras humanas y no humanas o lo que se llaman los humanimales humanos en animales estas se están gestando estos datos son de hace cinco años o seis años en este momento hay quien está cultivando una sustitución de su propio hígado ¿no?